Pero vamos al móvil aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la reunión del PRO, está hablando José Luis Espert. Vamos a escucharlo. En segundo lugar, ahora lo voy a responder a cada una de las preguntas, a mí que voy desarrollando este concepto. En segundo lugar, esto está alentado, alentado con instigadores ideológicos que son el propio presidente de la República, el señor Alberto Fernández, al cual lo acuso personalmente de lo que está ocurriendo en Jujuy. En segundo lugar, a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y en paralelo, aunque con un nivel de responsabilidad menor, a todas las organizaciones piqueteras, diputados de la Nación, que son una verdadera vergüenza que estén alentando los cortes de calles y la violencia que hay en Jujuy, repito, contra el orden constitucional. Así que me parece que es un día de la bandera muy, muy triste y muy poco no lo estamos haciendo a un prócer como Manuel Belgrano en el día en el cual se festeja el Día de la Bandera, insisto. ¿Cómo crees que se frena esta locura? ¿Después del 10 de diciembre? ¿Se llega a gobernar juntos por el cambio? ¿Esto es una radiografía de lo que puede suceder? Yo no tengo la menor duda que este es un mensaje mafioso de parte del maldito kirchnerismo, que es lo peor que nos pasó en la democracia argentina. Así que la ciudadanía tiene que estar atenta, porque esto es lo que nos va a tocar a los que tengamos que gobernar a partir del 10 de diciembre de 2023, de manos del kirchnerismo, que busca esto, la violencia, que busca alterar la paz social, busca la miseria de parte de todos los argentinos, y que no podamos vivir en paz. ¿A qué refirió hoy su tuit con cárcel y bala en Jujuy? Cárcel o bala, no o bala y bala. Es simplemente una manera muy sintética de representar lo que significa la aplicación de la ley y vivir dentro de la ley. Vivir dentro de la ley implica respetar... ...delincuentes, y lo que están hoy en Jujuy, cortando calles, atentando contra la legislatura, son delincuentes. Contra los delincuentes, lo dicen las leyes, lo dice el código penal, es cárcel, y si se resisten a la cárcel, es bala. Bala de goma, puede ser bala pimienta, puede ser taser... ¿Defiende el accionar de la policía de Jujuy, entonces? ¿Defiende el accionar de la policía de Jujuy, entonces? Por supuesto, por supuesto. La policía... Está bien, pero... ...que fueron autoconvocados, que fueron allí a Jujuy, y lo que tuvieron como respuesta fue la represión por parte de la policía. A ver, yo estoy hablando del concepto genérico. No me pregunten por casos particulares, porque si es por casos particulares, siempre vamos a encontrar una excepción a la regla. La regla es que en Jujuy se está atentando contra la Constitución, que el Congreso acaba de sancionar, reunido en la Asamblea Constituciente. ¿Ustedes entienden la gravedad de lo que estamos hablando? ¿Pero eso justifica que un chico haya perdido la vista, que haya otra que haya intervenido? No, obviamente que no se justifica eso. Obviamente que no se justifica, y lo siento profundamente. ¿Eso fue la consecuencia de la represión? No, no es consecuencia de tratar de poner el orden. Puede haber, y lo lamento profundamente, y lo condeno además, que haya gente inocente que esté sufriendo las consecuencias. Pero acá, tengamos en cuenta que se está atentando contra la Constitución, lo cual es atentar contra la democracia también. Hay cuidado. ¿Era necesario ponerle límites a la protesta a ver si derivan esta situación? ¿Era necesario limitar de esta manera la protesta? No, de esta... A ver, de nuevo. La sanción de la Constitución en Jujuy es una Constitución bien liberal, respeta el derecho de propiedad y pone límites acerca de lo que se puede hacer para protestar. A mí no me parece razonable que para protestar se corten rutas federales, rutas provinciales, avenidas o calles. Las protestas se pueden causar de una manera civilizada. Ahora, si esto justifica cualquier represión, por supuesto que no. Pero no perdamos de vista que en Tucumán en este momento... Perdón, voy a terminar. En este momento se está atentando contra la democracia en Jujuy. No se está atentando contra cualquier cosa. Porque atentar contra la Constitución que ha sancionado la Asamblea Constituyente es atentar contra el centro de democracia, que es la Constitución. ¿Pero cuál es el papel del gobernador entonces en este caso? ¿En qué sentido? ¿En qué caso? El gobernador hoy se encargó de decir, como usted decía, que también dice que el presidente y la vicepresidenta son responsables de estos hechos. ¿Y el gobernador? A ver, el gobernador lo que está haciendo es defender la Constitución que la Asamblea Constituyente acaba de sancionar en Jujuy. Ahora, ustedes me hablan de casos particulares donde hay gente indebidamente damnificada como consecuencia del orden que se trata de poner en Jujuy. Pero, repito, señores, somos todos argentinos. ¿Queremos vivir en la ley de la selva que propone la izquierda, que propone el kirchnerismo, que proponen las organizaciones piqueteras, o queremos vivir dentro de la ley? Si queremos vivir dentro de la ley y hay una Constitución que ha sancionado el Congreso y reunido en la Asamblea Constituyente, usted no puede incendiar directamente una ciudad. Es una locura esto lo que estamos viviendo.